Agradecimientos a Dios, a iniciar este culto, para Él toda la gloria, la honra y la alabanza. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, glorificando a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para el cielo. Y el coro nos dirige en la primera alabanza. Hino 47 3 y 1 1 2 3 3 4 3 5 6 6 7 8 8 11 12 8 9 10 11 12 14 15 16 15 16 16 13 14 15 15 15 20 16 16 16 15 16 16 Amén. 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 Amén.